buenas tardes amigas cómo están en el día de hoy hoy por acá es jueves si ayer se me olvidó decirles qué día era era miércoles ayer y nada más empecé había hecho vídeo un día antes pero nada más era yo hablando imagínense 30 minutos escuchándome a mí hablar entonces ya dije no a esa parte de ese vídeo no lo voy a subir pobrecitas no les voy a hacer eso a aquí a las muchachas de sus del youtube pero bueno gracias a dios me siento mucho mejor hoy aunque todavía con la tos pero menos cada día es menos y mire ya llegaron los niños de la escuela les fuimos a agarrar un happy meal a los niños que hoy no cocino espero que no cocine bueno sí cocina pero nada más para mí porque yo no quería comer hamburguesas y me hizo unos blanquillos no más y fíjense fui a mcdonald's y no me compré café no me compré frappuccino nada 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 que quiero evitar mucho la ciudad ha estado tomando mucho y no voy a decir que no voy a tomarlo verdad si voy a tomarlo de vez en cuando pero más preferible comer comida que que cual que cualquier otra cosa entonces o agua da entonces este me quiero me quiero cuidar más porque yo siento a veces que por eso me enfermo me estaba enfermando frecuentemente porque pues nada más como que unos chetos que puro pan estamos abriendo el regalo que nos regaló valeria me regaló mi vale me regaló mire y si me siguen en instagram pueden ir a mirarlos bueno ya no van a poder ir a ver déjame ver si los puedo hacer highlight pero miren esa carta dice mom you open it he said thank you for helping me whenever i need it now it is my turn to help you you know what you you know what today should be a mom day what i want you what i want you should get it and mom i hope i hope i hope my card will make your day oh 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 yeah oh pero mi regalo es ¿qué es? es un palito no mam, es donde pones ¿sabes los cactus? cactus, es para eso ¿no? ¿no se quema? ¿no se quema ahí? no así, esto es como la ayuda así, entonces aquí está José que ya hoy, hoy salió temprano de trabajar porque tenemos que ir al mandado y el regalo es handsome thank you thank you my teacher made it oh, your teacher made it? oh, un besito daddy, daddy, come my phone y le compramos I made a card I made a card and I separated the sticks we had a blast yesterday we were all laughing te vas bien peinadita, vale regresas todo todo así siempre por eso me gusta tomarles fotos antes de que se me vayan a empezar a ir para afuera lo que sea porque siempre pasa eso de que las las tengo bien arregladitas y ya ya después empieza otra vez ay amigas yo haciendo el video de que ya no tengo tos y ahorita me pego una loquera de tos así le llamamos nosotros loquera de tos eso se me vino a sacar a comer aquí que tiene días y días que me está diciendo que me va a venir a traer y no más que no pero hoy se me hizo le dije a las niñas me cuidan a los chamacos porque me voy a comer ay ya está comiendo ya ya estoy comiendo déjame enseñarles oh y ellos también oh pues si les dije que les compramos un happy meal a cada uno y hamburguesas ay no más que se siente bien feo toser a José a José ya comiendo también él es el no me hable porque estoy ocupadísimo por favor él es el que aprovecha en sacar nada más también a comer yo agarré ahorita un platito siempre venimos a los camarones lo primero lo primero verdad con un 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 rollo de huevito dice huevito pero creo que ni es y y y brócoli mucho muchas verduras me traté de sirvir un poquita carne ¿se rompió la dieta? no al contrario mi cuerpo va a decir no no me quiere pasamos a agarrar energía para ir a la marqueta y si vamos a ir a la marqueta ahorita porque a comprar mandado lo pasamos a agarrar energía ya no había nada pues les dije ayer que nada más íbamos a comer frijoles con papas porque ya no había nada pero pues gracias a dios ya ya se estuvo trabajando toda la semana para y el fin de semana y el fin de semana y todo ahí me van a escuchar comer me van a escuchar así masticar pero bueno los dejo así como me los preparo a ver como te los preparas o sea ya se lo despega ya se ha despegado de hecho su respectivo limón y al rato no voy a dejar dormir a Lupe al centro arriba al centro y para el bueno ah bueno buenísimo ya se ha despegado como te lo despegado por último estamos comiendo unas uvas con chocolate un bombón con chocolate un pastelito y galletitas con mi cafecito estamos comprando viendo aquí el papel para enrollarlos o envolver los regalos aquí en la Wink están a 1.49 miren 1.49 el que tiene más porque miren el que tiene más 5 yardas creo cuesta 1.98 pero nosotros queremos el que tenga más está bien ese cubre 85 ese cubre 85 pies cuadrados estamos hablando de casi un cuadro que hace oh si si ok vamos a llevarnos vamonos este y uno rojo hey andale andale estos dos estos dos van para empezar ahorita entramos aquí en la en la Wink a comprar comida ya pero hasta que llena no se me antoja nada ni me quiero llevar nada ahora si no quiero comer ya venimos ni se antoja nada de verdad ni la comida quiero ver pero bueno vamos a seguir aquí comprando la comida 5.98 este paquete de camarones 29.90 tienen estos empanizados de lapia no lo pueden ni ver ahorita ya lo que les estaba diciendo que no es así todavía pasan con limoncito salvecita todavía pasa porque todos los niños lo quieren un poquito está haciendo frío aquí no 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 me deja no me deja sola en un instante y de qué país mira este es la abuelita de todo México y de qué país más díganlo a ver comentenle si quieres saber de qué otro país de qué otro país es la abuelita ok vamos a agarrar toallitas acá están baby ay agarro estas o esas estas al paquete grande grande vamos a agarrar toallitas y ya agarramos la mayoría de la comida que nos hacía falta estamos bien entretenidos agarrando todo todo ya aquí ya vamos mínimo mínimo a ver tú cuánto dices yo digo 300 yo tengo 280 280 280 yo digo 300 días ya ya espero que está la semana de trabajo ya ay no es cierto dos días nomás ya ya salimos amigos vamos les digo que es la carota les digo que yo la que gané 314 fue la ganadora la herramienta de jose está toda allá dentro del carro este es el trabajo de aquí subir bajar pero tenemos lleno atrás y no queda otra subir bajar subir bajar bajar esta se rompió esta pesada está pesada también las llenas bien mucho las llenas bien mucho son bolsas que aguantan si porque aguantan esta no pesa esto si pesa ten cuidado porque esta está rompida ten cuidado ya hicimos músculo aquí músculo está descansando un descanso de 5 minutos 5 minutos ¿y eso que no alcanzó bolsas o qué? no pagué 15 bolsas o son 15 ¿no? ¿son 15? no es menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pagué 15 bolsas y no chases ya nos vamos a la casa y nos fuimos para la casa a volver a bajar las cosas a volver a bajar y a volver a acomodarlo eso fue de nunca acabar es un cuento de nunca acabar amigas nunca acabamos así no lo vas a apropellar baby lo haces así en serio que los hicimos huevones con estos carros que tienen detector retracas pi 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 cuando se está acercando uno a alguien o a otro carro imagínate si no tuvieran todavía con nosotros que no tenemos cuello y si ponte dieta porque tengas cuello y van a decir si por favor jose siempre se anda peleando con todo el mundo acá en estados unidos se dice road range range road range como enojo enojo de carretera enojo de carretera amigas llegamos a la casa iba a ser el hall pero ahorita JJ tiene aire está empachado otra vez pero le digo a jose que se me hace bien raro porque no no ha comido mucho pan he estado tratando de evitarlo y la leche también no la toma estoy pensando si serán los plátanos que ha comido pero no sé y hoy hoy en la mañana no este no quiso comer nada pues acaba de vomitar pero nada más comió los chicken pero ese dolor le dolía desde ayer ayer también le dolía pero no se quejó mucho como hoy ahorita es de costor y se estaba acurrucado bien así con dolor le hablamos a mi mamá y mi mamá dijo que lo lleváramos para que lo sobe porque si pienso que es aire porque si suena como bojo la panza para los que no saben cuando están empachados creo que suena bojo suena como boja el estómago vomitó ya vomitó ya te sientes mejor Dari anda ya te sientes you feeling better no ahí está mira mamá no se mira allá atrás nada no you feeling better que hay nada allá atrás no no do you feel better no 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 a ver a ver a ver a ver ustedes a quien piensa que le sacó yo pienso que le sacó a lupe a mí a mí ¿Quién creen ustedes que es más enojón? ¿José o yo? Hashtag Lupe Hashtag José Lupe Yo sé Algunas, algunas, cuantas Me van a estar que saben Que es Lupe Que es José Nadie me ha visto Yo no quiero Ni un huevo Ni para hacer desayuno No un huevo Ni para hacer desayuno Yo no Venimos agua mineral Me la voy a tener que tomar yo Porque así no Uy, no tome esa agua Porque vamos aquí en el carro Es agua Es agua, no Porque como decía una maestra Los aires se tienen que salir Tienen que salir Yo tomo uno de estos Por lo menos un día Una vez al día Los aires se salen Yo les digo No está tan grave Todavía estoy mal, amigas Acabo de comprar una máscara Así que Por lo menos es lo que pintan No se parla ¿Se van a comprar una máscara? Acabo de comprar una máscara Un saludo Sí Ché, ché 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 Si se enojan, por favor Hashtag José Hashtag José contento Hashtag José contento Hashtag de Lupe Contenta José Reynoso contento A sus órdenes Y yo no tomo agua mineral O sea, no O sea, yo no necesito Yo no necesito Ni él solo se la cree No, yo sí me la creo O sea, yo no quebré ningún huevo Y pasar desayuno Amigas, ya Ya venimos a la casa De la mamá de José Y miren a Jay Mírenlo Mírenlo El suéter de su abuelito Le iban a dar otra camisita Pero Es que vomitó, ¿se acuerdan que les dije que vomitó? Y le dieron Ese suéter era de su abuelito Pero miren, ya viene bien contento Ya viene bien contento, mírenlo ¿Se acuerdan ahorita que estaba enojado? Y era A ver, a ver, a ver A ver, a ver Mírenlo Bien contento Mi baby Le hicieron Le hizo una ración a mi mamá Qué sexy Hice una ración a mi mamá Y lo subió Y se le bajó el empacho Era todo Yo creo que al aire que tenía Se sentía bien feo eso Y ahí ya le dolía pobre Y aire Ahorita viene bien A gusto Me sonrisa Más que vamos a ir a comprarle los zapatos Que necesita para mañana Que mañana tiene su concierto Va a cantar Va a cantar Va a cantar Las canciones de navidad Como los demás niños Creo que no No les puse el de Andréita Pero es que no puedo poner los niños Eso es lo malo Es que no puedo poner niños Y especialmente Si no son mis hijos Mis hijos Si tienen permiso De salir en los videos En mis videos Pero los demás niños no Y no puedo ponerlos Porque si una mamá mira O algo así No va a ser nada Bueno para Para nosotros Entonces Pero miren Ya lo bueno que quedó bien Ya quedó bien Ya está listo Venía llorando Ahorita vamos a dar una caminadita Que le va a servir muy bien Creo que los Oh y se tomó Aparte de la sobada El té de manzanilla Un té de manzanilla Ahí con su abuelita Lo que le hizo su abuelita Le hizo una oración Después lo sobó Y después le dio Un técito de manzanilla Y primero Dios Va a estar bien Ya está bien Es decir Mira que guapo Está igual que el papá Ah si no me echó flores Si nos echamos flores ¿Quién nos va a echar flores? Tenemos que decir Que está guapo Como el papá Jeje Ah papi Que chulo está tu papá Vamos a ir a la diris Amigas Le tiró su traguito Míralo Míralo Ya Ya está bien Ese niño ¿Se acuerdan que dije Que necesitaba brochas Pues aquí Están estas brochas Aquí En la diris Creo que nada más Son estas Hay más Miren más El otro día que vine Voy a maquillarle Aquí 4.99 Está bien Está bien No 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 No, 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 no. Yo creo que me gustaron estas más. Están, tienen más. Brocha. Vamos a ver cuánto cuesta. Acá un dólar menos. A ver cuánto cuesta. A ver qué no me da nada. Están chiquitas. Buacalabra. Buacalabra. Esta es la de Kira. 16.99. Esta es la que quiero. Esta tiene todo, miren. Para la powder brush, stripling brush, blush brush, contour, puffing brush, angled contour brush, highlighted brush, eye highlighter brush, eye sundense brush, eye shadow brush. Tienen brocha pa' todo. Tienen brocha pa' todo. Yo creo que me voy a llevar esta, miren, esta cuesta cinco dólares. Esta de aquí y esta es para la powder brush, foundation, eye light and contour. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta. Esta es la que necesito más. ¿Qué es? También necesito una pintura de uñas. Porque ya miren los videos que las uñas no se me miran tan bonitas. Oh, miren, pero hay para regalar. Oh, me gustó la caja más. Ahora sí estoy buscando a José, pero miren, les voy a enseñar ahorita un poquito lo que hay para que miren aquí en la Diddy's. Miren este. Está bonito. Una cruz. 7.99. Acá hay más también, miren. Oh, miren. ¿Se acuerdan que estaba ayer en la Ross? No, en la Burlington. Ahora vamos a ver los precios de aquí. 5.49. 7.99. Esta. ¿Cuánto cuesta? 6. Pues está más chiquito. Está más chiquito aquí. Oh, miren esta. Dice bendecido. Qué bonito. Mira este. Está bonito. Libros. Los cuadros. Están bien bonitos. Están bien bonitos. Están bien bonitos. Oh, miren. Está bien bonito este. Está bien bonito. Todas las decoraciones. Miren los cuadros también. Están bien bonitos. Están bonitos, eh. Y... Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Trapeadores. Ahí yo ya no quiero ver ningún trapeador. No se creen. Y acá. Necesito uno nuevo de estos. Pero voy a agarrar uno de estos ya. Para el baño. Mira. Para los zapatos. Tienen muchas cosas aquí. Las didis. Bonitas. Canastos. Necesito canastos también. Pero bueno. Yo de aquí me voy a llevar a este. Luego les enseño más de detalle. Porque ya es bien noche. Y ya me quiero dormir. También. Tengo sueño. Déjame ver dónde está José. Los juguetes. Los juguetes. Los juguetes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así nos tienen la semana los maestros porque nos piden algo que no tenemos en la casa y ahora tenemos que venir a la tienda porque todos van a chocar aquí. Nosotros nos vamos, no sabemos si se va a querer salir o no, nos vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 All right, are you dancing tomorrow so you have to oh? oh? Merry Christmas have you been naught? oh, man the right one oh, that's a cute oh yeah, yeah yeah that one, that one, that one that one, that one oh, my God I can't wait for tomorrow it's like this, it's like this papi ¿Está bien? Jey, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No. Jey, ¿quién es Santa Claus? ¿Qué? ¿Quién es Santa? Oh, he slidó a white beard. ¿Pero quién es? ¿Qué? ¿Es él real? ¿Sí? No, 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 no. Es mi mamá y papá. No le digan a los demás niños. No, dile. Don't tell them. Only grown-ups don't let your kids watch it, ¿ok? Don't want to know Santa's not real. Don't want to wake up. But Santa's not real. ¿De who's going to bring you a toy? ¿De who's going to bring you a toy? Dijo que no hables de eso. No quiere hablar. Porque no quiere que ningún niño escuche la verdad. Bye, Wilmart. Bye, Jey. Amigas, ya. Vamos a seguirnos a la casa ya. Ay, Diosito, gracias a Dios. Todo salió bien. Todo se está poniendo medio federal, pero... Llegamos ya. O sea, ya. Otro día más de vida que los cuidó. Estamos bien. Y, bueno. Gracias a Dios, sí. Nos quedó. A dormir ahorita. Y... A levantarse mañana para ir a trabajar. Ah, ¡tac! Ah. Dios, you're going to tell me things. Ah, okay. Oh, papi, you have to work. But your mom is going to take a video with you. No. Your mom is going to take a video. Le voy a... Dice que no va a ir. ¿Por qué? Tiene que trabajar. Mijo, si no trabaja tu papi, entonces no va a haber dinero, mijo. I know, I cannot buy your stuff if I don't work. Si no trabaja, si se queda ahí todos los días contigo, no va a poder trabajar. No va a haber cosas, mijo. Yeah. If I don't work, I'm going to be with you at home, but I cannot buy you nothing. ¿Qué do you want? No, no, no. No, no. Yo soy Romano, dice. ¿Qué do you think? ¿Mandamos a trabajar tu mamá? Yo ya estoy trabajando aquí en YouTube. Ah, ya ves. Este es mi trabajo. Él está trabajando, eh. No empieces, Jake. No ganó. Ni cerquitas. Lo que José haga nada, pero algo es algo. Algo es algo. Algo es algo. Algo es algo, dijo el calvo. Para mi café. Nomás para mi café. Me gusta. Nomás para mi café. Y porque me gusta hacerlo también. Me divierto mucho. Me divierto de verdad demasiado hacerlo. Como tenía mi jorra antes. A ver, voy a pasar a esa tienda que siempre me las compras, ¿te acuerdas? Sí. Tenía un gallo aquí en frente. Y al otro lado decía, no gano, pero como me divierto. Dad, let's go eat the bread. Sí. Dad, 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 dad. Yes, sir. Let's go eat the bread. What bread? We bought. The sugar. The sugar. Bread. We bought. No más está pensando en sugar. Yeah, the muffin. The muffin, that's mine. Then, ¿qué harían que los palabras? Lo siento. Lo siento.